queso papas y papas sierita bienvenidos de nuevo a tu canal favorito el canal de el rollo kitán nos encontramos en el distrito de ocu ubicado en la provincia de herrera en panamá mi gente y estamos en un festival sumamente tradicional que se llama el manito o cuello y vamos a comer es de un bebé tú sabes cómo hace hambre hay que comer vamos a comer pura fritura así que vamos aquí para esta que está aquí empanada y bueno para ser de parte de la tama activa usted fue prestado aquí quiero que me dejes todo todo para que listo una presa de puerco una carimañola y un sancocho así que vamos a probar un poquito la fritura que está aquí del flujo que sabe activa que la abrigo que por lo que hacen hambre de la serie a un sancocho que a ver mira esto que está aquí letal lo que viene aquí chucha el sancocho del flujo así que vamos a comer un pastelito que me ayuda a puerco frito y un sancocho me trae mucho espacio aquí vamos a empezar por el pastelito letal ya tú sabes esto me falta algo tú sabes una taza de café por favor los pastelitos sin una taza de café no se puede tú sabes como es esto hay que acompañarlo con una taza de café de flujo tú sabes una taza de jabón aquí también tenemos la presa de puerco aquí también tenemos la presa de puerco mira esto mira esto mira lo que llegó una taza de café tuve una taza de bájaros y tiene un aceite mira y tiene un café mira y tiene un café y tiene un café y tiene un café Aquí tenemos un sancocho bien pretty, letal. Vamos a probarlo, que no tengo mucho espacio. A otro nivel, ya tú sabes comer. Así que no lo quitan, va a comer, porque tengo un hambre de lagarto viejo. Voy a comer aquí, una vez que termine. Vamos a seguir con el recorrido hermanito Cueño. Tú sabes, la tierra del flow, celebrando una de las fiestas más tradicionales aquí del pueblo. ¡Oh, Cueño! Así que me estoy terminando el pastelito, ya me jarté el sancocho. Como se ve ahí, ya me jarté. Así que ya me falta la cara y la ñola que está aquí. Te voy a ver si pido un plato de macarrones también, que los macarrones están letales. Oye, dame un poquito de macarrones, por favor. Y ahorita me voy a decir los macarrones flow. Así que pacientes y pacientes, ya tienen la música por ahí bastante alta, no se puede escuchar muy bien. Y ya para rematar, hay que darle a los macarrones del flow. Tú sabes, uno de mis favoritos, que me gusta bastante, es que a veces vengo acá al pueblo, a Ocú. Así que estamos jartando como este, ya tú sabes. Vamos a ver qué es lo que es. Y yo le he quitado 35 minutos, ahí son los de Chicago. Y todos los días en el canal, bailan 5 minutos por lo que es el disco. Y allá voy. ¡Legal! Y otro vivero. Y yo, y tú sabes que el negocio nos subimos aquí al toro. Le metimos todo otro al toro y todo. O sea, vamos a esperar si la baila está buena, sino otro negocio. Bueno, pacientes y pacientes, espero que te haya gustado el video de hoy. Estamos cansados, tuve que sentarme. La verdad que esto está muy pretty. Hay bastante gente, bastante comida, muchas cosas que hace. Estoy cansado también. Y ya tú sabes, mi gente, si te gustó el video, dale like. Si te gustó bastante, suscríbete. Y si no, comenta por favor, me comenta allá abajo. Y tú te haces todo el corazón. Especialmente, para ustedes, mi gente. Vamos a regresar un poco a su verano. Así que colorín colorado, este video. Se ha acabado, mi gente. Los quiero el corazón. Dios los bendiga. Y nos vemos en el próximo video. En otro lugar de las ataderas de Airflow.